Sin ninguna duda, nosotros creo que un partido no se puede medir, hay que ver toda la película y la verdad que fue muy bueno y para nosotros es muy importante que Chacho siga. Además, nuestra intención es renovarla y tener toda la gestión. Víctor, hablaste con Gaudet, me refiero a si hablaron sobre este resultado impensado e insólito. Sí, no son momentos para hablar, seguramente hoy por ahí nos juntamos o mañana, dejar pasar siempre 48, 72 horas es bueno para todos porque nos ayuda a mirar distinto y tomar las decisiones más acertadas, pero bueno, creo que lo que él manifestó estamos totalmente de acuerdo. Presidente, ¿qué piensa que puede ocurrir con Lautaro? Claro, digamos, está claro que se va y demás, pero todavía ustedes se van a jugar una ficha. Lo ve como una utopía, es potable y le quiero preguntar también por Centurión si usted lo llevaría al Mundial. Sí, en caso de Lautaro, bueno, siempre digo lo mismo, estos son tres patas, lo cual nos tenemos que poner de acuerdo con el Inter, la opinión del jugador va a pesar también, la de Racing y Racing, la de Racing todos la conocemos, el mejor esfuerzo que podemos traer para Racing es que Lautaro siga y si Lautaro no sigue, bueno, a partir de ahí recién vamos a buscar alternativas. En cuanto a Centurión me parece que si va es una acertada medida del técnico porque es un jugador distinto, este semestre que hizo en Racing ha sido extraordinario, en todos los partidos se destacó y bueno, tiene una cantidad de goles en muy poquito tiempo, se adaptó rápidamente y asistencias que es un jugador distinto, la verdad que me parece que el fútbol argentino no lo tiene. Víctor, no le voy a pedir a usted que haga el anuncio justamente, pero imagino por información periodística y hasta dirigencial que el lunes a la una de la tarde cuando San Paoli dé en conferencia de prensa a los 23 para el Mundial, a usted no lo va a sorprender que esté Centurión en la lista. Es mi deseo, es mi deseo, después bueno, el que decide es el técnico. Víctor, a ver, Racing indudablemente que ayer mostró algo con respecto a lo que le decía José Lito en el inicio de la charla, el recambio que hoy muchos están observando o cuestionando y Racing está en una etapa quizás de dar ese salto de calidad, ¿va a ir fuerte al mercado de pases y tratar de buscar esa jerarquía? La jerarquía a veces cuesta plata, cuesta dinero, como para dar ese salto de calidad final en donde Racing está ahí, no tan distante de conseguir una Copa Libertadores de América, ¿algo importante? Sí, vamos a ir al mercado con lo que realmente en los puestos que necesitamos, no vamos a hacer locuras, eso bajo ningún punto de vista, pero reforzarnos seguramente, como venimos año tras año, año tras año, estamos subiendo la vara de los jugadores que estamos incorporando y la idea es tener un plantel competitivo. Hoy tenemos 11 jugadores que son titulares, que han demostrado que están a la altura de lo que es Racing, lamentablemente, como dije antes, se han lesionado varios, varios jugadores importantes, y Gali, Donati no está en 100%, Domínguez, Saracho, hay varios jugadores, Lisandro, bueno, ahí tenés 5 jugadores que son, la verdad, una parte importante de este plantel, y el recambio, que cuando le tocó, quizás no estuvieron a nivel de los jugadores titulares, ¿no? Victor.